Como decimos siempre, el trabajo lo realizamos, tenemos cuadrillas especiales que trabajan diariamente en eso, limpian boca de tormenta, revisan pluviales, hacen mantenimiento, y después de la lluvia lo intensificamos porque el agua de por sí ya atrae la mugre de la vereda, así que salimos a limpiar boca de tormenta en mayor cantidad, y sí, hicimos un operativo de revisar algunos lugares puntuales de los pluviales subterráneos, entramos, caminamos por adentro de todos los pluviales, y encontramos puntualmente justo donde fue la situación de la calle Simini, que hubo una fuente por una alcantarilla, un chorro de agua para arriba, encontramos a unos 100 metros el pluvial roto, en la base del pluvial, que generalmente en el pluvial se rompe en una pared o se rompe en la parte de arriba, que eso provoca un desmoronamiento en el asfalto, un hundimiento. Acá al ser en la parte de abajo no sucedió eso, no se logró ver desde la superficie, había que entrar para verlo, y esto lo que hace es una reducción de la sección del pluvial, se hace que el agua no puede fluir en la sección que debería fluir, y se hace un tapón, y sale por el primer lugar que encuentra, que al ser una sección de menor diámetro, se genera mucha más presión y genera el flujo en vertical. Cuando veamos que no hay pronóstico de lluvia, porque eso va a ser una tarea que va a llevar unos cuantos días, vamos a realizar un operativo, le vamos a avisar a los vecinos, vamos a tener que cortar la calle, romper desde arriba, sobre todo para tener ventilación y que puedan bajar los materiales. Solamente tenemos dos tapas en las esquinas, así que queda muy lejos, para acarrar todo tipo de material. Eso sí podemos, esta semana tenemos probabilidad de lluvia, y no nos van a quedar muchos días hábiles, tal vez la semana que viene podamos estar trabajando ahí.